Desde la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, se realizó un balance positivo de los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, en donde le mejoran el tema financiero. Fue una de las acciones más destacadas de la presente administración. Reconociendo desde el partido que todavía falta mucho por hacer, que seguramente se realizará estos tres años, pero yo quiero destacar algo muy importante. El gobernador estuvo presente, escuchando los posicionamientos de los partidos con toda puntualidad, hizo una participación describiendo de manera general los logros y también reconociendo lo que no se ha hecho. Yo creo que uno de los temas más complicados es el tema de seguridad. Asimismo, en el área de empleo, según se resaltó, ha sido una de las áreas con mayor crecimiento durante los dos primeros años de gobierno de Alejandro Tello. Se ha ido cumpliendo paso a paso, pero finalmente el abatimiento de la pobreza en general deberá ser muy importante en estos próximos tres años. Yo creo que algo que hay que destacar son los avances que se han hecho en materia de vialidades, en materia educativa y desde luego en materia de salud. Está por inaugurarse el Hospital de la Mujer y pues yo creo que este será un espacio que le dará precisamente a la mujer una atención especializada como la que requiere. Hay, habrá rezagos que son imposibles de poder remontar en dos años de administración, pero yo lo que veo es la apertura, la transparencia con la que se ha manejado. Y algo muy importante, no se ha contratado un peso de deuda y el gobierno ha caminado con apretón de cinturón, pero finalmente yo creo que es para los zacatecanos muy importante porque seguirá caminando en una administración austera y bueno, pues destacar un proyecto importantísimo para los zacatecanos que es el proyecto Milpillas. De concretarse en los próximos años, una gran cantidad de zacatecanos ya no tendrán el problema del agua. Entonces yo creo que hay logros muy importantes. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro. ¡Gracias!